La implementación de la economía circular en las empresas de los clústeres moda, textil y confección, así como en la de hábitat que está dedicada a la construcción y vivienda, es analizado por la Universidad de Medellín a través de un estudio. 530 empresas del Valle de Aburrá son analizadas para identificar la aplicación o no de la economía circular en sus procesos. Es un modo de producción, también es un nuevo modelo de negocio que busca trascender el tradicional modelo lineal de tomar, deshacer y disponer, en el que se busca que recirculen los materiales y diferentes flujos, agua, energía y demás. Con este estudio se busca identificar las vechas que pueden existir entre los tipos y tamaños de las empresas. Desde lo que llamamos habilitadores, que es todo el componente estratégico, como la organización concibe dentro de su estrategia la economía circular, como lo tiene implementado en políticas, y un segundo frente que son los resultados o los flujos, es la forma como se evidencia la circularidad a través de medición de flujos de energía, flujos de agua y flujos de materiales. Dentro de los hallazgos se evidenció que algunas compañías implementan estrategias de economía circular de manera inconsciente, mientras que en otras no se ejecutan dichas acciones. Una no claridad del concepto que se extiende incluso a empresas que no hacen parte del estudio. Nosotros somos fabricantes de uniformes de dotación. El retal que sale de la mesa de corte de nosotros generalmente es drill o índigo. Ese retal lo donamos a los gimnasios donde practican kickboxing para que rellenen los bultos para ellos golpear o las peras de boxeo. Con el estudio se busca contribuir en la implementación de las políticas públicas y capacitación en los modelos de producción. ¡Gracias!